Atentado en la ciudad de Adera, en el norte de Israel. Tuvo lugar el domingo, en el día de la visita a Israel de responsables árabes y estadounidenses para una cumbre que se extenderá hasta el lunes. La policía indicó que al menos dos integrantes de la fuerza murieron y varias personas más resultaron heridas en el atentado. Añadió que las fuerzas especiales mataron a los asaltantes. En diferentes comunicados, los movimientos islamistas armados palestinos de Hamas y la yihad islámica aplaudieron lo que calificaron heroica operación de Adera, sin reivindicar, no obstante, la autoría del ataque.